La comunicadora social Liliana Núñez Mancipe comparte la respuesta a los cuestionamientos del Plan de Ordenamiento Territorial presentados a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y a la Secretaría de Planeación. Hemos estado muy vigilantes de todo el proceso que tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial de Planeación, que eso es lo que tiene que tener cualquier municipio, distrito o ciudad en Colombia, como una ruta de navegación sobre el uso de suelos y sobre el uso, y donde se deben hacer los grandes proyectos que son el desarrollo económico de nuestro distrito. Hemos pedido a la CAS, que es el organismo ambiental, y también a la Secretaría de Planeación del distrito, quienes son los que tienen a cargo la construcción y llegar a la concertación y posterior planificación de todo lo que tiene que ver con las diferentes acciones para implementar el Plan de Ordenamiento Territorial en Barranca Bermeja. La reconocida animalista reafirma el compromiso del organismo en la abeduría del proceso del POT de Barranca Bermeja, que ha recibido millonarias inversiones en los últimos años. Es de señalar que desde el año 2014 se ha vencido el Plan de Ordenamiento Territorial que teníamos en Barranca Bermeja, por decreto desde el 2002. Se han invertido más de 22 mil millones en gobiernos anteriores, y por tanto entendemos como ese sentir de la comunidad sobre querer ese Plan de Ordenamiento Territorial lo antes posible. La última información que tenemos es que hasta enero se estuvieron radicando en la CAS, en el organismo ambiental, las diferentes observaciones. Cabe resaltar que Liliana Núñez Mancipe fue elegida recientemente como presidenta del Consejo Territorial de Planeación.